señores las reacciones de esa noche fatídica para la selección de méxico no han cesado y ahora ha sido david fight el son quien sacó su popular color el mítico color amigos donde relata todo lo que aconteció tanto fuera y dentro de la cancha pero hay una curiosidad amigos porque en este reportaje que presentó este polémico periodista en ningún momento en ningún momento muestra el momento donde javier aguirre está provocando a la afición hondureña en ningún tan solo momento muestra esa situación si muestra como la aficionado hondureño está cargando en contra del técnico en contra de méxico y demás pero minimiza lo que pasó con javier aguirre en el aspecto de lo que él estaba haciendo durante todo el partido en el calor del compromiso y en el entrar en lo que es esta provocación por parte de los aficionados aceptarla y responderles nunca lo mostró y esto ya tuvo varios pero varias reacciones amigos y una de ellas es que yo estoy observando bastante activo al periodista fernando palomo amigos respecto a esta situación de la selección de honduras y méxico está muy activo y le ha tirado con todo tanto a jugadores como a la misma prensa de méxico quiero que observemos amigos esta reacción por parte de fernando palomo no les puedo mostrar el vídeo porque no tengo derechos pero esto fue lo que reaccionó así reaccionó david feitelson con este reportaje otra noche maldita para el fútbol mexicano otra noche maldita en san pedro sula y no que éramos un don nadie amigos los lamentos los lloros yo disfruto esto cuando antes del partido te menosprecian te dicen que eso es la peor selección de con que acá cuando te dicen que no tenés nivel futbolístico y les retratamos de que les podemos ganar les ganamos y los lamentos no se detienen no separan los lamentos no se detienen y bueno uno de los que más me gusta es cuando fight el son llora y llora y llora y llora y llora y llora después de que menospreció tanto que no le queda de otra que aceptar la realidad de esta selección mexicana pero bueno aquí fernando palomo amigos le respondió lo siguiente ahora edita un videito con los insultos de aguirre y los jugadores sin miedo david a ver si recuerdas cómo se hace que el idiota de la lata no tiene perdón pero por idiota no se queda solo papá vaya 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 respuesta de fernando palomo amigos que está pero encendido está encendido en contra de méxico y la prensa en sí pero es que claro fight el son minimizó la situación de el vasco aguirre o sea muestra cuando lo golpean muestra a los aficionados insultando y demás a los jugadores mexicanos pero nunca muestra cuando los jugadores mexicanos estaban retando a la afición edson álvarez diciéndoles allá nos vemos retando a la afición catracha el vasco aguirre entrando en confrontación con los mismos aficionados antes de que ocurriera este este hecho lamentable porque no lo muestran bueno creo que muchos ya sabemos por qué no muestran esa parte pero bueno bueno amigos esas son algunas de las reacciones que sigue dejando el honduras méxico y vamos a ver porque estamos a un solo día de que se venga ese partido y esperemos esperemos que suceda algo sorprendente y que honduras deje fuera méxico a ver este tipo de reportajes a ver cómo lloran los lamentos esperemos que honduras haga más desastre a esta selección de méxico vamos a ver qué pasa amigos qué opinan ustedes que desde la prensa de méxico minimizan el acto del técnico javier aguirre provocando a la afición catracha qué opinan ustedes